En el marco de un retorno seguro a las clases presenciales, desde este 14 de marzo en el distrito de Chilca se reactivará el programa municipal Un Sereno por Colegio, a través del cual se cuidará la seguridad al ingreso y salida de los jóvenes estudiantes de sus centros educativos. Definitivamente para nosotros son nuestros ángeles, son las personas que nos cuidan, nos protegen, están al llamado de nuestros niños, de nuestros vecinos, de todas las personas que los necesitamos. Sabemos que siempre han sido nuestros protectores. Al menos para la institución educativa que dirige ya se está poniendo todo a punto para el inicio de clases. Sí, estamos justamente en esa reunión, estamos debatiendo, vamos a decidir dos formas de atención. Si va a ser interdiario, de repente vamos a hacer a los niños en forma continua. Esta iniciativa que se empezó a desplegar en 2019 con la actual gestión edil, tiene previsto resguardar cerca de 30 instituciones educativas públicas de los sectores de Puso, Auquimarca, Azapampa, Echadero, Chilca Centro y Chilca Alta. Sí, exactamente. Y ya nosotros el día de hoy estamos reunidos a nivel de docentes para ya definir, ya está eso determinado, que el día lunes 14 de marzo estamos dando inicio a las labores semipresenciales de nuestros estudiantes. Van a ser en cuatro horarios porque la infraestructura que tenemos es pequeña. Desde este 14 de marzo, este servicio a favor de la población se iniciará en la institución educativa 30.154, Inmaculado Corazón de María, y 30.012, que serán los primeros colegios en reabrir sus puertas, adoptando cuatro horarios diferentes. El día de hoy estamos visitando a todas las instituciones educativas públicas de nuestro distrito, en el cual ya le estamos haciendo llegar, que se va a volver a implementar el programa municipal Un Sereno por Colegio, en el cual consiste que vamos a disponer personal sereno, tanto de las unidades, así también como agentes policiales en el ingreso y salida de los alumnos. Nosotros ahora nos tenemos que acoplar a las disposiciones de cada institución por el tema de los protocolos del COVID-19. Van a variar en los horarios, nos indican hasta que van a haber cuatro turnos a 10 horas de la tarde y noche, en los cuales nosotros como serenos vamos a estar al cuidado de estos menores de edad, y así evitar algún incidente que se han suscitado años posteriores, con el rapto de niños, con el tema de hurtos ahí en la calle. Y todo eso queremos nosotros reducir al 100% para el bienestar de toda la población estudiantil. Muchas gracias, Edwin Mergarito. Exacto, manalas.